Ya, buenas noches. Vamos a empezar con los que están ya. Primero, ¿todos me escuchan, no? ¿O hay alguien que no me escucha? Ya, conforme vaya explicando a detalle lo que va a ser el desarrollo del diplomado, pueden ir escribiendo si tienen alguna pregunta para que pueda responderlo, ¿ya? Ya. Primero, darles la bienvenida al diplomado. Generalmente, los diplomados tienen una duración aproximada de tres meses, ¿ya? En el caso de seguridad de la información, es lo mismo. Más o menos son entre tres meses a tres meses y medio la duración. Bueno, ya a partir del lunes o el martes se va a publicar un calendario académico en el cual va a especificar de qué fecha a qué fecha van a hacer cada módulo. Ya, generalmente, siempre son por semanas. Las actividades, bueno, cada módulo termina siempre un domingo. Y el lunes ya empieza el siguiente módulo. Entonces, lo más recomendable para todos es que vayan ingresando diario, ya sea en la mañana, mediodía o en la noche. Pero sí o sí tienen que ingresar a la plataforma por lo menos una vez al día para ver qué actividades tienen, qué actividades va a haber y cuándo tienen que presentar esas actividades. ¿Ya? Eso no es obligatorio que ingresen sí o sí, pero lo que sí o sí tienen que verificar es cuándo es la fecha límite de la presentación de cada tarea. Por ejemplo, hay tareas que puede ser, no sé, empieza el lunes y la fecha límite de presentación puede que sea hasta el miércoles, hasta las 23.55. Eso ya va a ser programado de acuerdo al facilitador y eso también va a estar programado en cada módulo. En cada módulo va a indicar cuántas actividades tiene, sobre cuánto es el puntaje y hasta cuándo tienen que presentarlo. Bueno, eso tienen que tomarlo muy en cuenta porque una vez finalizado la fecha límite de presentación de la actividad, la plataforma automáticamente cierra esa actividad. ¿Ya? Bloqueándolo para que ya nadie más pueda aumentar, interactuar con la actividad. ¿Ya? Ahora, respecto al avance o, bueno, a la nota mínima del diplomado, bueno, para cada módulo la nota mínima es de 70 sobre 100. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que sacar una nota mínima de 70. Vale decir, tienen 69, ya automáticamente estarían reprobados ese módulo. Pero, al reprobar un módulo, no significa que ya han reprobado todo el diplomado. Pueden seguir avanzando al módulo 2, al módulo 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero lo que sí no van a poder cursar es el último módulo, que es el módulo 8, que es la elaboración del plan de acción institucional. Para tomar ese módulo, sí o sí el requisito imprescindible es haber aprobado todos los módulos del diplomado. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Pueden irla escribiendo en la parte del chat. ¿Ya? Entonces, voy a seguir. Segundo punto. Sí o sí, esto va para todos. Sí o sí tienen que tener una aprobación del 51% de todo el diplomado, si es que quieren recuperar algún módulo reprobado en la siguiente versión. Vale decir, si repruebo el módulo 1, puedo seguir avanzando el módulo 2. ¿Ya? Y así el módulo 3, el módulo 4. Pero, como el diplomado tiene 8 módulos, si es que repruebo 4 módulos, automáticamente ya he perdido todo el diplomado. Vale decir que has reprobado todo el diplomado, si es que reprueba 4 módulos. Ya, respondiendo a Lisbeth, Silvia Saka. Cuando un participante se aprueba un módulo, como les dije, eso no le impide continuar al siguiente módulo. Pero no va a poder cursar el último módulo hasta que no apruebe el módulo reprobado. Entonces, tiene que esperar que se publique en la página web de la EGPP las inscripciones para la siguiente versión del diplomado. Una vez que se preinscriba, tiene que mandar una carta de solicitud desde incorporación al diplomado para la conclusión de los módulos reprobados. Ahí, ya se lo va a tomar en cuenta para que pueda participar del módulo reprobado. Además de cursar el último módulo que es monografía. Ya, pero eso sí va a tener un costo adicional. Va a tener que pagar por el módulo reprobado, pero a la vez también va a tener que pagar por el módulo de la monografía. Ya, porque lo está cursando en otra versión. En el caso de esta versión, para todos los que están cursando, no se les va a cobrar a nadie el tema de la monografía si es que aprobasen todos los módulos. Ya, ese es el plus muy aparte de los $3,500 o $3,000, dependiendo del pago que hayan seleccionado. Pero, teniendo aprobado todos los módulos, van a poder cursar la monografía sin ningún costo alguno. Pero para aquellos que tengan aprobado algún módulo, en la siguiente versión sí o sí van a tener que pagar una multa del... Del módulo reprobado, además de pagar el costo para cursar el... y defender el tema de su monografía del módulo 8. ¿Ya? Luego, vamos al tema de los requisitos del diplomado. Respondiendo a la pregunta de Pamel y Lisbeth, cada módulo tiene una carga horaria distinta. Por ejemplo, el módulo 1, que es más introductorio, solo es una semana. Ya a partir del módulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, va dependiendo en función al diseño curricular del diplomado. Bueno, vale decir, en función a la carga horaria que tiene cada módulo. Generalmente, bueno, puede que sea entre 2 a 3 semanas por módulo. ¿Ya? En el caso del... bueno, para adelantarles el módulo 3... Perdón, el módulo 2 tiene una duración de 3 semanas. El módulo 3 y el 4, si no me equivoco, tienen una duración de 2 semanas cada módulo. El 5, lo propio es 3 semanas. El 6 y el 7, 2 semanas. Y para finalizar, el módulo 8, que es la elaboración de la monografía, es aproximadamente 2 semanas. Estos serían más o menos los cálculos. Pero como les dije, ya a partir del lunes o a más tardar el martes, en el apartado principal de la página se va a publicar el cronograma de desarrollo por cada módulo. En el cual va a indicar cuándo empieza el módulo 1, cuándo termina el módulo 1, cuándo empieza el módulo 2, cuándo termina el módulo 2, y así sucesivamente hasta el 8. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta de Rosa y Cela. Eso, como les dije, que cada módulo tiene distinta carga horaria. Entonces, dependiendo al módulo que es de Prevent, va a ser la multa que van a tener que pagar para volver a cursar ese módulo de probado en la siguiente versión. Para que así puedan cursar el tema del módulo de la monografía. ¿Ya? Por ejemplo, a ver el módulo... Ya. Esperen un segundo. Ya, en el caso del módulo 1, solo un ejemplo. Si es que es de ProBase en el módulo 1, que es el más corto, que es introductorio y es de solo una semana, en el caso del módulo 1... En el caso del módulo 1... Espérenme un segundo, ¿ya? El módulo es de 125 bolivianos, que es el más, más corto. Ya luego ya sigue el módulo 2, que es de 3 semanas, como les indiqué. En ese les voy a dar un ejemplo. Para aquellos que tal vez reprobasen el módulo 2. Ya, aquí está. En el caso del módulo 2, la multa para aquellos que hayan reprobado y quieran cursar en la siguiente versión es de 500 bolivianos. Lo propio para el módulo 3... Bueno, literalmente del módulo 2 al 7, si es que reprobasen alguno de esos módulos, para cursarlo en la siguiente versión, esa sería la multa que tendrían que pagar por módulo reprobado. Ahora, como les dije, que si es que se reprobasen algún módulo, para la siguiente versión van a tener que cursar ese módulo, pero a la vez también cursar el tema de la monografía. Por lo cual tienen que pagar también el monto para el curso de la monografía. Ese monto sí es fijo. Ahorita les indico. Es 375 bolivianos. Vale decir que si algún participante reprueba el módulo 2, pero aprueba todos los módulos hasta el 7, no va a poder cursar el módulo 8. Entonces, en la siguiente versión se preinscribe para cursar el módulo 2, que tendría que pagar 500 bolivianos para que luego pueda cursar el último módulo, que es el plan de acción institucional. Pagando una multa de ese módulo también, que es 375. Total va a tener que pagar el participante 875. Ya, entonces, es por eso que les decía que no se descuiden mucho en el avance. Si tienen algún inconveniente, no sé, van a salir de viaje a algún área rural donde no hay conexión a internet, avisen a tiempo. No están avisando después de que ya ha concluido el módulo, dos semanas. Ha habido casos incluso que están avisando después de tres semanas, indicando que no han podido completar las actividades porque estaban de viaje en área rural donde no hay conexión a internet. Entonces, para esas situaciones, tienen que mandar una carta solicitando ampliación para la presentación de las actividades de tal módulo por tales motivos. Si es de viaje o designación con momentánea de viaje o algo así, tienen que adjuntar si usen los espaldos para validar las afirmaciones que indican en la carta para que se les pueda considerar y ampliarles tal vez un par de días más según corresponda para la presentación de las actividades. Respondiendo a la pregunta de Roberto, las actividades generalmente un 90% son individuales, ¿ya? Dependiendo del facilitador, puede o no puede que haya trabajos grupales, pero como les dije, un 90% siempre son individuales para todos los módulos, ¿ya? Entonces, seguiré con el tema del desarrollo de los módulos, ¿ya? Es eso, primero, ¿ya? Ahora, lo segundo, si es que se les complica el avance o el desarrollo del diplomado, pueden solicitar un congelamiento, ¿vale? Es decir, un congelamiento del diplomado para que así puedan retomarlo en la siguiente versión sin la necesidad de pagar ninguna multa. Pero para acceder a esto, sí o sí, igual tienen que tener un 51% de avance y aprobación del diplomado para que puedan hacer esa solicitud de congelamiento del diplomado para que en la siguiente versión puedan reincorporarse sin pagar ningún costo adicional ni multa ni nada. Obviamente, estos sí es que no han tenido ningún módulo de aprobado. Ya hasta ahí creo que todo está claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya pasemos a las actividades que generalmente existen en la plataforma. Generalmente siempre existe, bueno, va a haber cuatro actividades principales. La primera actividad que es las tareas de presentación o de investigación. Ya que generalmente el facilitador les va a pedir que lo hagan y lo presenten en una hoja Word o PDF o ODT para aquellos que manejan Linux. Ya. Generalmente siempre son, no sé, puede que sean tareas de investigación o tareas de desarrollo de ciertos comandos. en los cuales presentan capturas de pantallas. Eso lo ponen en una hoja de Word. Pero al momento de presentar no es solo poner la captura de pantalla ya, sino es que tienen que debajo de la captura de pantalla detallar o indicar qué es lo que se está ejecutando en ese momento. ¿Ya? Ahora, una vez terminado o elaborado su tarea en Word, lo guardan y eso es lo que lo tienen que subir a la plataforma del Moodle para que el docente pueda descargar su tarea, revisarlo y poner una calificación que corresponda. La segunda tarea que se programa son cuestionarios o exámenes. ¿Ya? En el cual, bueno, siempre hay preguntas de manera de selección múltiple, falso verdadero o puede que haya preguntas abiertas. ¿Ya? Estos cuestionarios generalmente tienen un temporizador y cantidad de intentos permitidos. ¿Ya? Generalmente siempre son 15, 20 o hasta 30 minutos el temporizador para que puedan resolver el cuestionario. Y igual, de igual manera se programan fechas, fecha de inicio y fecha límite para que puedan responder los participantes. Y el tema de los intentos. Vale decir que en muy raros casos se programa dos intentos o hasta tres intentos para que puedan responder el cuestionario. Pero generalmente siempre es un intento. ¿Ya? Si es que fuesen dos intentos, igual hay al momento antes de ingresar al cuestionario te indica cuándo es la fecha de inicio del cuestionario, hasta cuándo puedes resolver el cuestionario, cuánto de tiempo tienes para resolver el cuestionario y cuántos intentos permitidos tienes. En el caso de si en el primer intento, si es que está habilitado el cuestionario para dos intentos y en el primer intento he sacado una nota bajísima, puedo hacer un segundo intento del cuestionario si es que estuviese habilitado, pero si es que solo está habilitado para un intento, entonces se quedan con la nota que han sacado. ¿Ya? Ahora, la tercera actividad que existe es foro de participación o como muchos tal vez lo conocen, foro de debate, en el cual el participante puede interactuar en la plataforma haciendo el comentario principal respondiendo a la pregunta principal que hizo el facilitador o también respondiendo a las respuestas de otros participantes, pero principalmente primero tienen que responder la pregunta del facilitador y luego pueden ir revisando el comentario de otros participantes y si no están de acuerdo pueden ir respondiendo también ahí. Esa es una opción de 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 los foros que se crean. La otra opción es de participación individual, vale decir que solo pueden poner una sola respuesta en el foro pero no van a poder ver las participaciones de los otros participantes. Bueno, eso ya va a ser de acuerdo al criterio de cada facilitador la asignación de esa actividad. La cuarta actividad que se utiliza mucho es esta herramienta de videoconferencia, ¿ya? Generalmente los facilitadores lo van a publicar esto en la misma plataforma qué día va a ser la video sesión a qué hora ¿ya? Pero generalmente va a ser y mayormente va a ser en la noche que es donde la mayoría siempre tiene tiempo ¿ya? Puede que sea a partir de las 9 o 10 eso ya va a ser la decisión del facilitador y bueno hay algunos o en algunos casos que mayormente siempre lo programan el sábado y domingo o sábado o domingo que es donde también las personas tienen mucho más tiempo Respondiendo a la pregunta de Freddy sí cada módulo tiene un facilitador distinto ¿ya? Para cada módulo van a tener un facilitador con el cual van a ir acompañado para el desarrollo y el aprendizaje del módulo Respondiendo a la pregunta de Roberto Ladislao el día de mañana se va a crear el grupo con todos los integrantes en el cual se va a ir agregando al facilitador ¿esto por qué? para que tengan la información tal vez de manera rápida porque sabemos que ya a estas alturas sí, 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 sí ya volví indicándoles que a partir de mañana se va a crear un grupo en el cual conforme vaya avanzando los módulos se va a ir añadiendo al facilitador ¿esto por qué? porque la mayoría hoy en día ya casi muchos no revisan su correo electrónico pero aún así se va a seguir mandando a sus correos electrónicos las la información que corresponda ¿ya? pero sí se va a crear el grupo de WhatsApp ya siguiendo ¿qué más? ¿qué más? ya esas son las cuatro actividades principales que se crean luego ya puede haber otras actividades como por ejemplo un chat de discusión similar a la video sesión pero esto ya solo es chat para que puedan interactuar con el facilitador ya la otra actividad que tal vez se va o no integrar dependiendo el módulo es no eso serían bueno las actividades principales y los recursos adicionales o los recursos que sí se habilitan en la plataforma son no sé algunos archivos de ayuda que el facilitador siempre sube algunos PDFs o words o algunos guías de ayuda para el desarrollo del módulo luego también va a ir publicado para cada módulo videos de ayuda para el desarrollo de cada módulo ya respecto a la a esta a esta herramienta de la video sesión sí o sí tienen que conectarse con una computadora los que quieren ingresar tal vez desde su celular no va a ser posible ya esa es la nota o bueno la observación que les pediría anotar al momento de querer conectarse a una videoconferencia respecto a los documentos bueno a los requisitos del diplomado son seis la mayoría lo ha debido ver el formulario y la carta de compromiso fotocopia de carnet vigente el título legalizado el título legalizado tiene que ser en provisión nacional ya hay algunos bueno que tal vez están pensando en traer el académico pero no sí o sí este éxito es exigido por el ministerio de educación y bueno nos indican que sí o sí tiene que ser en provisión nacional así que bueno vayan viendo ese tema porque muchos suelen empezar el trámite el último día o cuando ya ha concluido el diplomado y justo no sé puede que pase algún tema X de donde tienen que sacar el legalizado por ejemplo puede que estén en deceso justo ese rato u otro tema y bueno demoran más en la presentación esto les digo por qué porque basta con que un participante no haya presentado el legalizado toda la carpeta no se va a poder enviar a certificaciones y esto estaría perjudicando a todo el grupo ya entonces sí o sí vayan viendo desde ahora el tema del trámite de subtítulo legalizado en provisión nacional título en provisión nacional ya y bueno el último requisito imprescindible serían las fotografías 4x4 en fondo azul eléctrico ya y el otro requisito que es opcional es mandar una fotocopia de la factura de pago en el caso de respondiendo a la pregunta de Rosa y Cela como el diplomado tiene una duración aproximada de 3 meses entonces por cada mes se hace el pago bueno en este caso ya has debido a ser el primer pago el segundo pago tendrías que hacerlo hasta antes de ir al sexto módulo o al quinto ya pero eso sí una vez concluido el diplomado no tiene que haber todos tienen que haber presentado todos los documentos tienen que haber pagado todas las cuotas del diplomado y haber aprobado todos los módulos ya para los que son de la paz los documentos lo pueden traer a oficinas de la EGPP ya el plazo máximo es hasta un módulo antes de que concluya el diplomado vale decir que a partir de ahora tienen 3 meses para presentar todos sus documentos ya pero como les dije no esperen la última hora en en movilizarse en el trámite de sus documentos porque justo en esa semana o en esos días puede que pase algún evento X y bueno haga que demore más el trámite de su título ya y para los que son del interior tendrían que enviarlo vía courier en un sobrecerrado a las oficinas de la EGPP de la paz o bueno los que son de Santa Cruz pueden llevarlo también a instalaciones de la EGPP de la unidad académica Santa Cruz y ahí ellos nos van a encargar de enviárnoslo a la paz ya pero para el resto de los departamentos sí o sí tienen que enviarlo vía courier hasta ahí tal vez tiene alguien alguna pregunta nuevamente les hago recuerdo por favor del diplomado sí o sí tienen que tener un avance mínimo del 51% de todo el diplomado si es que si es que quieren recuperar algún módulo de probado en la siguiente versión como les dije si tuviesen cuatro módulos de probados automáticamente ya han probado todo el diplomado y lo segundo que quiero recordarles y por favor tomen nota es estar siempre al pendiente de las actividades que existen en la plataforma para cada módulo y no solo revisar el último día bueno o fines de semana no más para enterarse qué actividades había en el módulo siempre estén al pendiente cada día pueden ingresar incluso desde su celular para ir revisando qué actividades tienen y lo tercero como les indiqué si van a viajar a algún área donde no existe conexión a internet u otro tema avisen con tiempo no estén avisando después de que ya ha terminado el módulo ya y obviamente bueno pueden avisar no sé al correo electrónico o al mensaje de whatsapp o una llamada para indicarles qué es lo que deben hacer para solicitar la ampliación de dichas actividades para que se pueda hablar con el facilitador coordinar con el facilitador y les dé un par de días más para la presentación solo eso quería hacerles recuerdo que más también siempre estén al tanto de sus notas ya en la plataforma hay un apartado donde dice calificaciones ahí van a poder ver una vez concluido el módulo bueno una vez concluido el módulo mínimamente tienen que esperar entre cuatro a seis días entre cuatro a una semana para que puedan ver su nota final del módulo una vez concluido esto ¿por qué? porque puede que haya una actividad que sea la presentación desde el viernes hasta el domingo y justo el domingo termina el módulo muchos piensan que el lunes ya van a poder ver su nota pero no a partir de 100 a partir de lunes el facilitador recién va a ir revisando las actividades porque la fecha límite era domingo y como esas actividades no se revisan automáticamente sí o sí el facilitador tiene que descargar su documento para revisar y de 100 subir la calificación ya entonces como les dije una vez concluido el módulo entre cuatro a una semana ya va a estar su nota final en la plataforma para que estén al tanto de cuánto es su nota y si es que estuviesen reprobados hacer conocer en ese instante para ver qué ha pasado tal vez el facilitador se olvidó revisar su actividad o tal vez si efectivamente tal vez han reprobado el módulo ya estén al tanto de eso porque igual había muchos casos de que cuando ya están en el módulo 8 recién se dan de cuenta de que habían estado reprobados en el primer o en el segundo módulo ya ahora en caso de que no puedan ver sus calificaciones u otros temas avisar igual con tiempo para que se les pueda decir o se les pueda pasar cuánto fue su nota de dicho módulo porque como les indiqué nota mínima es de 70 puntos tienen 69 y es reprobado automático del módulo alguien tiene tal vez alguna pregunta ya para terminar empezamos ya con el módulo 1 a partir de mañana ya entonces es por eso que les quería decir todo esto antes de empezar dicho módulo les recomendaría para revisar la plataforma ya al mediodía para ver el contenido del módulo 1 para que vayan revisando los archivos de ayuda si es que existiese algún video revisarlo también y las actividades que haya programado el facilitador para que sí estén al pendiente hasta cuándo tienen para presentarlo ya cada actividad bueno esto también me olvidaba decirles cada actividad tiene cierta calificación esto también va de acuerdo al facilitador ya por ejemplo si en un módulo solo existen no sé 5 actividades el facilitador decide cada actividad cuánto va a valer por ejemplo puede crear dos tareas prácticas o de investigación en el cual cada uno tenga una calificación de 30 30 más 30 60 o tal vez uno 30 el otro 20 va a ser sobre uno va a ser sobre 30 y el otro va a ser sobre 20 entonces sobre esos 30 de acuerdo a la tarea que presenten el facilitador va a poner una calificación como les dije dependiendo si es buena mala o más o menos pondrá no sé 30 sobre 30 20 sobre 30 o incluso puede que ponga 10 sobre 30 si es que está mal hecho ya una vez que ustedes vean su calificación y vean que tienen una nota bajísima pero ustedes piensan que lo han hecho bien entonces están en todo su derecho de hacer la pregunta o hacer hacer la pregunta al facilitador indicándole de por qué tienen esa nota ya porque esa nota bueno si la actividad era sobre 30 y tienen solo 10 automáticamente ya están perdiendo 20 puntos de los 100 ya solo van a tener 80 si es que los demás sacan sobre el total que corresponda ahora los cuestionarios también es de la misma manera hay cuestionarios que puede que sea sobre 10 o sobre 20 o sobre 30 dependiendo de eso cada pregunta tiene igual su puntaje su puntaje no sé si son 10 preguntas y el cuestionario es sobre 20 cada uno valdrá sobre 2 puntos o si solo hay 5 preguntas y es sobre 20 cada uno tendrá una calificación de 4 puntos y dependiendo de eso si han respondido 2 bien y los 3 han respondido mal tendrán pues 8 sobre 20 y así eso se va sumando a las calificaciones hasta formar el total que es sobre 100 no sé cuánto sacarán pueden que saquen 70 60 50 80 ya entonces siempre estén al tanto de sus calificaciones tanto de las actividades individuales como del total del módulo ya entonces yo creo que con eso terminaríamos ya para así ya empezar sin ningún problema el módulo 1 el día de mañana ya sí eso sería todo si nadie más tiene alguna pregunta entonces mañana ya empezaríamos con el módulo 1 directamente en plataforma virtual ya creo no creo que alguien tenga alguna pregunta no sí sí conforme vaya avanzando el desarrollo de los diferentes módulos si es que existen dudas las hacen en su debido tiempo pero como les dije no la hagan después o al final que es lo que siempre se acostumbra o lo que siempre se ha visto ya hombre sí así sí 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 sí